Y eso ha venido encarneando la licenciatura de manera permanente. Cada vez encontramos un eco entre los profesores que entienden que tenemos, en palabras del maestro Dueñas, cuando era director del departamento, decía, hay que incorporar en la licenciatura lo que pasa con los estudiantes de la gente de noche para vuelta. Es decir, incorporar la hechista también a lo mismo. Creo que eso es fundamental y es un parco de credenciales. Y no porque no nos interese hablar entre los académicos, sino porque hemos entendido también y hemos apostado a que las músicas tradicionales, las músicas populares y las músicas urbanas también tienen un discurso que tiene que estar situado a la misma altura y al mismo nivel de la academia o esa formación, otro lado, centro europea. La licenciatura le apuesta a tener profesionales que salgan a hablar muy bien el país en términos musicales, a hablar muy bien el país en términos de docencia, a gestar proyectos, a definir políticas culturales, que está con nosotros aquí el maestro Julio Castillo, que hoy día es director del programa de la Universidad de Madrid. Y quizá ha sido el brazo de la Universidad Pedagógica también extendido hacia la costa y con él empieza junto con las hermanas y la que están haciéndole eco también a lo que se viene haciendo. Si vamos hacia, es decir, esa georeferenciación creo que la podemos hacer claramente en todo el país. Hace cuatro meses, tal vez, se nos graduaron los dos músicos de Leticia. Finalmente, la Universidad Pedagógica finalmente graduó a Pedro Bernal y Fernando Ticón, dos músicos que vienen jugándose por el país desde Leticia a través del proyecto económico. Si sacuamos esa misma mirada, el maestro Alfonso Dávila, por supuesto, y el maestro Macho Vela, y el de Leticia estaba también de Chiquiú, de la época de que había en Valencia, Héctor Dórez, Héctor Dórez, también que es Leticia. Y con esa misma mirada, pues podemos empezar a ver en el país y casi en cada otro región del país siempre habrá regresado de la licenciatura y llevando ese legado, construyendo país, construyendo música y situando las discusiones de la educación médica. Trabajamos nosotros en procura de tener un profesional regresado a la licenciatura, vuelvo y siento al maestro Dueñas, que no sea el que entretiene solamente en los colegios o en las instituciones, sino que tiene un pensamiento realmente armado, un pensamiento crítico frente a la educación y que tiene algo que decir en las reuniones. Generalmente pasa, y eso no es caricatura, sino que pasamos en los colegios en donde hay reuniones de profesores, el profesor de música se queda cuidando a los estudiantes, como si el profesor de música no tuviera algo que aportar. Hemos venido trabajando muy fuerte a través del proceso de innovación que se dio, y aquí empiezo a hablar de lo que es la licenciatura en los últimos 10 años, un proceso de renovación que empezó en el año 90 y 2008, 2006, 2007-6, a través de la universidad, a partir de un acuerdo del acuerdo 035, que si tú vas a la universidad en el proceso de renovación, y desde ahí la facultad de empleo hace todo un proyecto de articulación pedagógica en donde le damos una especial importancia a los seminarios pedagógicos y a las miradas interdisciplinares. La preocupación por la formación en los estudiantes de los discursos artísticos, de que tengan algo que producir, no solamente desde lo musical, sino también desde lo escultural, desde el pensamiento, como ya lo he dicho, desde la posibilidad de escribir y de ver de manera crítica las políticas educativas en artes del país. Esa mirada es una mirada transversal a toda la facultad. Ya lo decía el decano, estamos trabajando desde hace unos 10 años en construir entre los estudiantes y egresados esa posibilidad de ser líderes en políticas, líderes en gestión, pero también grandes múltiples. Desde hace muchos años, hace 8 días actualmente, estábamos celebrando a propósito de uno de los eventos que hacemos aquí, una licenciatura por segunda vez, se llama Diagos con la Bandola, el segundo encuentro, el instrumento de guía, se llama así el eslogan de nuestro evento. Este año celebramos, a propósito de la Bandola, celebramos un encuentro con estudiantes y felizmente coincidió con los 30 años de Nogal con un conjunto de guías. Hicimos un concierto hace 8 días que generó igual una revolución, si se quiere, en las redes de lo que era la expectativa de volver a escuchar a Nogal, que en lo musical, desde el año 87, dejó una gran marca y quien nos hemos dedicado a hacer música política. Marcó una gran diferencia y casi que un quiebre en la manera interpretada, en la manera concebida de nuestro programa. Y eso fue obra del maestro Fernando León, quien debería estar sentado. No sabemos, le pondremos un falla correspondiente. ¿Quiso llamado a que se entienda con el maestro Leandro Martín? Desde estos eventos que hacemos, llevamos 7 años, 8 años, llevando el encuentro nacional de ciclistas con listas, que convoca, por supuesto, a los ciclistas del país. Tenemos 7 años de realizar el concurso universitario, de editar a solista, una cátedra que hoy día podemos situar como la mejor cátedra de la licenciatura. Sin ser nuestro propósito solamente formal instrumentistas, sí podemos decir, sacando pecho, que hoy día tenemos los mejores, por lo menos los mejores profesores que quizás tenemos. Ojalá, cualquier universidad, que está el maestro David Guevara, el maestro Andrés Villamil, el maestro Mario Riveros y el maestro Javier Arias que nos acompaña. Como un reconocimiento, informarles y contarles que en la versión pasada del concurso de Internacional de Compensar y de Benfetilitar, nuestro ganador fue Fabián, que se encuentra aquí con nosotros. Un estudiante apenas de cuartos en este, y eso es para realmente sacarte, porque no es fácil, en palabras del maestro Eduardo Fernández, director artístico del festival, decía que esta era una de las versiones más altas, de más alto nivel en el concurso. ¿Cuántos han ido al concurso? En los 10 años, esta era la versión en donde él había evidenciado un mejor nivel en el musical. Y pues ganaron nosotros el festival, ahora viviendo lo que viene pasando. Por supuesto, ahora escucharán ustedes una muestra de este talento en la guitarra. Asimismo, tenemos en el área de conjuntos, por supuesto, una Big Bang que está sonando de manera permanente, que es aliada de la Big Bang Bogotá, la del maestro Julián Rojas, también egresado de la licenciatura, y que por ahí se encuentra con nosotros. Es uno de los referentes también de sonoridades, de conjunto universitario en ese estilo en la Big Bang. Tenemos la orquesta típica, colombiana, una orquesta que está conformada por cerca de 35 estudiantes, dirigida también por un egresado nuestro, maestro Oscar Santander, de la licenciatura. Además de eso, pues tenemos una orquesta de cámara, que hoy día, o este semestre en particular, logró concebir y consolidar un proceso y empezar a mostrarse. Hicimos un par de recitales en la Universidad Montetal de Rosario y en la Universidad de Cundinamarca con estos estudiantes. Tenemos en una cátedra creciendo hoy día los instrumentos exóticos, ya nos acompañan, ya hablo del corno, hablo de Boa, tenemos alrededor de 400 estudiantes de Boa, Tuba, no existía tampoco, pero también por aquí está Alfa, está Biodic, está, es decir, la formación instrumental, ha tenido un gran impacto en nuestro proceso. No descuidamos, por supuesto, lo que es visionario de nosotros, y es lo pedagógico. Seguimos y somos los convencidos de hace más o menos unos 15 años, si no más, se centró la brecha y se cerró la brecha más bien de seguir discutiendo el tema de que como somos pedagogos no somos músicos. Creo que eso ya ni siquiera lo que estamos hablando es, simplemente lo pongo hoy día como un comentario al margen, porque efectivamente en la licenciatura seguimos construyendo pedagógicamente el país con muy buenos docentes, pero también musicalmente. Hay un gran nivel musical y a veces es importante reconocernos, y de eso se trata justamente este evento, de reconocer lo que hacemos, porque a veces nos damos duro nosotros mismos y no creemos que tenemos un programa que ha construido la educación musical del país. Hoy día lo seguimos haciendo. En términos de práctica docente estamos presentes en más o menos 22 escenarios diferentes en el país, entre Bogotá, de esos 22 escenarios tenemos cuatro épases diferentes y eso perfila también el campo de acción del profesional que se está realizando la licenciatura. Tenemos un campo de acción en discapacidad, no lo llamamos musicoterapia, somos los respetuosos de la disciplina de la musicoterapia, somos profesores de música trabajando con pacientes, con estudiantes, con condiciones de discapacidad. Hacemos también práctica docente con población de primera infancia, tenemos cuatro instituciones donde solamente estamos trabajando con niños, en primera infancia hasta los seis años. Un proyecto que creo que es fundamental seguirlo dinamizando, que es el proyecto de la educación comunitaria, o los proyectos comunitarios, casas de la cultura, niños, con padres trabajadores, fundaciones, etc. Y por supuesto lo visional nuestro, lo musical. Tenemos alrededor de esos 21, de esas 21 instituciones, cerca de 15, en donde hemos acompañado procesos. Al maestro Germán Darío Teresco, quizá el principal compositor acaba de ganar los premios de circulación internacional. Hizo, ¿cómo se llama? Moñona Sontor. Una moñona con los tres premios. Se ganó el premio de la piramónica, el premio de hidratos, y el premio de la secretaría de cultura para circulación. Y eso no es solamente en beneficio propio, sino que es un maestro, es un ambiente comunista, la licenciatura en particular, en la fila que hizo en Europa, acaba de grabar en este momento su nuevo serie, que seguramente no va a poner la consideración de todos los aquí presentes. Tenemos dentro de nuestros egresados aquí presentes, de los recientes, una apuesta fabulosa, cuando se va a mejorar esas usas de música latinoamericanas, que refiero al maestro Giovanni Parra, quien viene construyendo desde el tango también con la propuesta formativa seria, ganador de la beca Jóvenes Talentos de Bicetex, y que le permitió consolidar su posición formativa en Argentina, y hoy tiene en Colombia, ya sonando, la primera orquesta de tango, más o menos con los tres, y aquí está el maestro León. Y así pudiéramos seguir destacando, por supuesto, cada una de las agrupaciones, simplemente es contarles que la universidad ha seguido persistiendo en formar músicos para el país, músicos sensibles, que comprendan las lógicas, que comprendan los contextos, que no lleguen a trabajar solamente repitiendo el tema de así como mencionaron las 100 centros, sino realmente innovando y construyendo la educación en cada uno de los sitios en donde están. Tenemos en este momento el proceso de consolidación, y aquí me voy a dar la primera maestría que siempre hemos dicho que está a punto de salir, y ya realmente está a punto de salir, una maestría que se llama en música, formación y diálogos cultulares, que recogerá toda la trayectoria en los cuarenta y cuatro años, pero también esa mirada que se ha venido teniendo desde los proyectos que hemos hecho internos, con la orientativa, la profesionalización de más o menos para los otros músicos, en particular en la universidad, el proyecto de concentración, los diplomados que hicimos con IDARTE en los últimos años con el sector de hip hop de Bogotá, ha sido interesante también que la universidad sea la fea para entender que hay también en este sector cultural, hay procesos alternativos que construyen ciudadanía y que construyen juventud. Esa maestría esperamos ya como en estos procesos de acreditación y renovación de registro, nos pusieron realmente afiladitos en términos de comprender la norma, de comprender lo que pide el Ministerio de Educación para la Acreditación. está ya en proceso de ajustar a la nueva reclamentación, a la resolución 2041 que salió el 3 de marzo, ajustando a lo que pide formalmente para presentar a los consejos y empezar ya los trámenes de aprobación de la licencia, de la maestría. Es un deber y con eso se desarrolla todo el proceso postgradual de la facultad. Viene en perspectiva dos maestrías más, una desde artes escénicas y la otra desde artes visuales. estábamos trabajando en la consolidación de una licenciatura en danza que no tenía tampoco la facultad, pero por estos procesos de responder muy rápidamente a los registros de tres programas de artes visuales, artes escénicas y música se nos quedó en este momento que no está mal, pero también viene avanzado. Es decir, que eso nos permite pensar en tener una facultad mucho más robusta, ojalá al menos con dos programas postgraduales y cuatro programas de pregrado. en ese estado está en este momento en la universidad.